A pesar que en el país, los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pronosticaban que en la temporada de huracanes se afectarían las costas mexicanas y del Caribe por el derrame de petróleo que ocurrió en el Golfo de México y que actualmente se dio a conocer que habían iniciado los monitoreos en las costas de la entidad y cerca de la isla, el primer oficial de resguardo marítimo Genaro Escalante Medina asegura que ante la Dirección General de Capitanías de Puerto no se han solicitado permisos para efectuar los estudios. Además, expresó que las playas del Caribe mexicano no corren peligro. Mira, en la Capitanía de Puerto en este momento no tenemos conocimiento sobre algún derrame de hidrocarburos que nos esté afectando a la isla de Cozumel. Sin embargo, la Capitanía de Cozumel autoriza cualquier estudio que pudiera solicitar cualquier autoridad competente sobre los derrames de hidrocarburos. No tenemos conocimiento de que haya sucedido algún derrame en este momento, pero donde supuestamente se tiene conocimiento que hubo un derrame no nos afectaría a las costas de Cozumel o a las costas de la península de Yucatán porque las corrientes del Golfo de México con las corrientes de lo que es el canal de Yucatán son corrientes muy fuertes que se encuentran y son sacadas a mar abierto hacia el Golfo de México. Entonces, no tenemos ninguna afectación hasta este momento. Sin embargo, estamos nosotros investigando sobre ese comentario que me estabas haciendo, hasta el momento el Capitan de Puerto no ha girado instrucciones porque no tiene información sobre ese derrame, ¿no? En otra información, fue sacada del mar la boya oceanográfica que recibe y transmite información de temperatura, humedad y dirección del viento por una falla en su sistema de recarga. Mira, en este momento el Instituto Mexicano del Transporte, que es el que maneja la boya oceanográfica, tiene problemas con los proveedores de las baterías que alimentan de energía a esta boya. Sin embargo, están por recibir esas baterías. El peligro es que si estas boyas se llegaran a soltar, no estarían emitiendo la alerta de la deriva de esta boya y nosotros no pudiéramos saber que esta boya fue soltada o está a la deriva, no se desprendió. Están ya por recibir estas pilas en los siguientes meses a lo mejor. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt. Gracias por ver el video.